Toro Loco se enfrentará al forzudo y defenderá a su maestro, el campeón. ¡Ya comenzó! ¡Rompieron la cauda! ¡Ah! ¡Ahí va! ¿Quién ganará? ¿El maestro o el desviante? ¡El estadio está lleno de vida! ¡Pill your land and fire smoking wind! ¡I'll be your hero from the field! ¡Siento el brazo del túnel! ¡Qué derrape tan bonito de Toro Loco! ¡Oh! ¡Pues derrape! ¡Cabi! ¡Puja! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los autos están volando! ¡Gracias! 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 ¡Un derrame increíble de toro loco! ¡Casi se pueden escuchar las enormes diastas del Monster Coast! ¡Los competidores se están acercando a la meta! ¡Toro Loco y el campeón ganaron valientemente con toda la tradición de los campeones más grandes del cuadrilátero! ¡Toro Loco y el campeón son el orgullo y el verdadero símbolo de la tradición de los técnicos! ¡Se merecen toda la gloria y el honor!